De Sinaloa me llegó, señores un regalito Ni con Pacúa te mandó, un hermoso animalito Y aunque su color no es verde, yo le llamo Periquito Este hermoso animalito, es algo muy especial Te quita el frío y quita el hambre, y hasta mi sueño te da Por eso lo recomiendo, al que no quiera comprar El criadero sinaloense lo cruzó con el de aquí El chilito está muy breve